Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El mundo del espectáculo ha sido sacudido una vez más por una confesión explosiva de Kanyaman, el galán turco que ha capturado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Esta vez, el actor decidió hablar sin filtro sobre lo que realmente ocurrió entre él y su excompañera de set y expareja, Demetho Demir. Después de meses de especulaciones, rumores y teorías sobre su relación, Kanyaman finalmente admitió haber cometido un gran error que contribuyó al colapso de su romance con la actriz. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? Esta confesión ha dejado a todos boquiabiertos y ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales. Para quienes han seguido la carrera de ambos actores, es imposible olvidar la intensa química que compartieron en la exitosa serie Erkénzikus, Pájaro soñador. Kany y Demet no solo enamoraron a los espectadores con sus personajes en pantalla, sino que pronto comenzaron a circular rumores de que esa conexión iba más allá de la ficción. Las miradas cómplices, las risas y los momentos de ternura que compartían tanto dentro como fuera del set hicieron que los fans soñaran con un romance que parecía destinado a durar para siempre. Sin embargo, las cosas no fueron tan perfectas como parecían. A pesar de la imagen de pareja ideal que proyectaban, el idilio entre Kany y Demet no tardó en enfrentar serias dificultades. Las especulaciones sobre las causas de su separación fueron múltiples, desde diferencias profesionales hasta problemas personales. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos había hablado claramente sobre lo que realmente ocurrió. Pero en una reciente entrevista, Kany y Demet decidió romper su silencio y reveló un error que cambió el rumbo de su relación. Durante la entrevista, Kany y Aman dejó caer la bomba que muchos estaban esperando. Con un tono sincero y, según algunos presentes, visiblemente emocionado, el actor admitió que había cometido un error crucial durante su relación con Demet Özdemir, y que este error fue en gran parte responsable de su ruptura. «Cometí un gran error al respecto», confesó Khan, haciendo alusión directa a la forma en que manejó ciertos aspectos de su relación con Demet. Si bien no especificó los detalles exactos de este error, dejó claro que su falta de madurez y su forma de actuar en determinadas situaciones fueron determinantes para el fin de su romance. «Demet es una persona increíble, pero en ese momento no lo vi con claridad», afirmó Yaman, dejando entrever que su percepción distorsionada de ciertos problemas contribuyó al desgaste de la relación. «Había mucha presión sobre nosotros, y yo dejé que eso afectara lo que realmente importaba». Aunque muchos fanáticos han especulado sobre la influencia de los medios y la fama en la separación, las palabras de Khan parecen confirmar que las expectativas externas jugaron un papel importante en su ruptura. Uno de los temas recurrentes que surgieron en torno a la separación de Khan y Demet fue la posibilidad de que los celos y la competencia profesional hubieran creado tensiones insalvables entre ellos. Ambos actores son figuras extremadamente populares en Turquía y en el extranjero, y con sus respectivas carreras en ascenso, las demandas laborales y la constante atención mediática parecían estar siempre presentes. Fuentes cercanas a la pareja han comentado que, a pesar de su éxito en conjunto, había momentos en los que la rivalidad y las inseguridades personales comenzaban a afectar su relación. Un allegado de Demet, quien prefirió mantenerse en el anonimato, comentó en su momento que Khan se sentía incómodo con la cantidad de atención que Demet estaba recibiendo, y eso generó muchas discusiones. La misma fuente aseguró que, aunque ambos intentaron manejar la situación de manera privada, la presión se volvió insoportable. Sin embargo, las recientes declaraciones de Khan Yaman parecen desmentir la idea de que los celos fueran el único factor. El problema no era la fama ni los celos, sino como dejé que eso distorsionara mi forma de ver la relación. No supe manejar la situación correctamente, aclaró el actor. Estas palabras han dado lugar a nuevas especulaciones sobre cuál fue el verdadero motivo detrás de su error, pero lo que está claro es que Yaman asume su responsabilidad en el fracaso del romance. Hasta el momento, Demet Ozdemir ha mantenido un silencio absoluto en torno a las declaraciones de su ex. La actriz, que actualmente protagoniza una nueva serie de éxito, ha preferido no hacer comentarios públicos sobre su relación con Khan, a pesar de los rumores constantes y las preguntas de los medios. Este silencio ha llevado a muchos a preguntarse si Demet también siente que hubo errores de su parte, o si simplemente ha decidido pasar página y seguir adelante con su vida profesional y personal. Algunos fans han especulado que Demet podría estar esperando el momento adecuado para dar su propia versión de los hechos, mientras que otros creen que su decisión de no hablar al respecto es un signo de madurez y profesionalismo. Lo cierto es que, mientras tanto, los seguidores de ambos actores han estado inundando las redes sociales con mensajes de apoyo para ambos, instándolos a dejar atrás el pasado y seguir adelante. Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes tras la confesión de Khan Yaman. En Twitter, los astags Khan Yaman Confesión y Demet Odemir se convirtieron rápidamente en tendencia, con miles de usuarios compartiendo sus opiniones y teorías sobre la relación entre los dos actores. Mientras que algunos expresaron su tristeza por el final de lo que consideraban una pareja perfecta, otros elogiaron la sinceridad de Khan y su disposición a admitir sus errores públicamente. Es normal cometer errores, pero no todos tienen el valor de admitirlo. Aplaudo a Khan por su honestidad, escribió una fanática en Twitter. Por otro lado, hubo quienes criticaron al actor por haber permitido que la relación se deteriorara de esa manera. Si realmente la amaba, debería haber confiado en ella. No puedes dejar que los rumores destruyan algo tan especial, comentó otro usuario. Con esta revelación de Khan Yaman, muchos se preguntan si existe alguna posibilidad de reconciliación entre él y Demet. A pesar de que ambos parecen haber seguido adelante con sus vidas y carreras, no faltan quienes sueñan con una segunda oportunidad para la pareja. Sin embargo, las palabras de Yaman sugieren que, aunque ha aprendido de sus errores, no parece estar buscando un regreso al pasado. Creo que tanto Demet como yo hemos crecido mucho desde entonces. Lo que pasó, pasó, y ahora estamos en caminos diferentes, declaró Khan, dejando en claro que no tiene expectativas de retomar la relación. No obstante, los fans más optimistas no pierden la esperanza de que algún día puedan reconciliarse, ya sea en la vida real o en una futura colaboración televisiva. A medida que avanza su carrera internacional, Khan Yaman parece estar más centrado que nunca en seguir creciendo tanto profesional como personalmente. Su confesión sobre los errores que cometió en su relación con Demet o Demir es solo una muestra de su madurez y disposición para aprender de sus experiencias. Con varios proyectos en puerta, incluyendo nuevos papeles en producciones internacionales, parece que el actor está listo para dejar atrás el drama y enfocarse en lo que viene. Aprendí mucho de esa relación, y estoy agradecido por ello. Ahora solo quiero mirar hacia adelante y seguir creciendo, concluyó Khan Yaman, dejando una puerta abierta no para el pasado, sino para un futuro lleno de oportunidades y nuevos desafíos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.